Lectura Capítulo 8. Negro Capítulo 8. Negro, Black leyó, con sus pensamientos descontrolados. Una parte de ella quiere aferrarse a lo que creía, lo que siempre había creído, pero otra no puede evitar saber que Naruto está diciendo la verdad. Un walk sencillo. La tienda de fideos favorita de Naruto, en este mundo. Naruto había caminado y corrido a través de 130 millas o más de bosque para regresar a Vale con Black en su espalda, porque era terco porque tenía hambre. Maldita sea. Dijo Jan con un silbido. Después de luchar contra un robot, Black ley su ex compañero, y sobrevivir a una explosión, con varias heridas, ¿aún le queda energía suficiente para correr tan rápido? Su durabilidad y resistencia deben ser realmente buenas. Sus ojos se vuelven vidriosos un poco. Imagínese cómo le iría en un dormitorio. Naruto había querido ese ramen, y en realidad se sorprendió al descubrir que estaba atendido por un solo hombre que también era dueño y dirigía una dust shop. Sin embargo, creó fideos y eso lo convirtió instantáneamente en una de las personas favoritas de Naruto en este mundo. Su obsesión por el ramen es tan mala como la obsesión de Black por el atún. Dijo Waze, haciendo que Black resoplara. Ella no era tan mala ¿verdad? Honestamente, Black había estado dormido durante toda la caminata, descansando sobre su espalda sin saber que la estaba cargando. Ella roncó. No era tan importante que Naruto señalara eso, simplemente le molestaba que a larga distancia la única conversación que tenía fuera con ronquidos. Decía algo y lo único que obtenía eran ronquidos. Era un poco molesto para él, pero al menos Black estaba provocando un gran revuelo. Debió haber estado muy cansada durante el día de caminata que él había llevado en brazos, por lo que se había quedado dormida a mitad del viaje. Eso, y probablemente agotado por la pelea. Black se dijo a sí misma. Se pregunta cómo Naruto todavía es capaz de cargarla así. Un simple walk era una sencilla tienda de fideos, hecha de madera y diseñada como un lugar que realmente visitaría. Tenía especias muy básicas en el frente y cuatro taburetes como sillas. Era un local de comida al aire libre, lo que significaba que comías con el aire a tu alrededor reconfortándote. En opinión de Naruto, hizo que el lugar se sintiera mucho mejor, porque era a lo que estaba acostumbrado en un lugar de ramen que disfrutaba. Sin embargo, este lugar servía algo más que ramen, también servía una variedad más amplia de platos de fideos. La cocina estaba al fondo. Los ojos Dren se entrecerraron un poco. ¿Este lugar es a la vez una tienda de polvo y de fideos? ¿O a este tipo le gustan ambos trabajos o le está costando vender polvo? Sus ojos se iluminaron al darse cuenta. Entonces ese es el plan de Naruto. El anciano que dirigía el lugar era anciano, tenía arrugas en todo el rostro y tenía el pelo gris más largo a los lados de la cabeza, pero estaba calvo en la parte superior. Mantuvo los ojos cerrados en todo momento y parecía bastante frágil, y también le transmitía una vibra fácil de aprovechar. Estaba parado detrás del mostrador actualmente, y pareció sonreír cuando Naruto comenzó a caminar hacia un simple web, porque conocía a Naruto desde hacía dos años y sabía que cuando Naruto lo visitaba, comía mucha comida. Esa comida que comió, la pagó él mismo o engañó a alguna idiota desafortunada para que la pagara por él. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esa última parte? Black pensó para sí misma, pero luego se sacudió el sentimiento y continuó la historia. Ramen, mi estómago está gruñendo mucho. Pensó Naruto mientras Black comenzaba a moverse sobre su espalda, el olor de la deliciosa comida flotaba en el viento y llegaba a su nariz. Ella comenzó a bromear, sintiéndose embrienta después de un día sin comer, y esa broma se posó directamente en el hombro de Naruto. Oh, eso es lindo. Yang arruyó mientras Black se sonrojaba un poco, sintiéndose avergonzado por el otro. Estaba un poco lenta, por lo que no estaba reaccionando mucho todavía, siendo del tipo que se despierta lentamente. Uh, uh, uh. Black gimió, tan hambriento como él mientras la sentaba. Su cabeza chocó contra la mesa. Todos hacen una mueca de dolor ante el sonido del impacto. Eso tenía que doler, si Black podía siquiera sentir eso. Un Naruto de luce especial para Miriam, plato con atún para Black. Comentó Naruto, y estaba adivinando que quería comer Black. Ella era un gato fauno, él había echado un vistazo a sus orejas de gatito cuando ella dormía, y era seguro asumir que, como un gato, amaba los peces. Atún. Black echilló, con los ojos llenos de estrellas. Su comida favorita. Sus amigas, mientras tanto, miraron divertidas a la niña. Como dijo Waze, su adicción al atún es tan mala como la adicción de Naruto al ramen. O al menos casi lo es. El anciano era conocido por su rapidez en el servicio. Le tomó unos segundos atravesar la cocina y salir primero con el plato de Naruto. El cuenco de Naruto era enorme, más grande que un torso humano en la mayoría de los casos. Era lo suficientemente lejos como para extenderse de hombro a hombro y más allá, y lo suficientemente profundo como para tener más de un pie de profundidad. Había mucho caldo dentro, y el caldo estaba agradable y espeso, con una gran bola de fideos dentro. Naruto tenía alrededor de, rodajas de cerdo enteras en su interior, algunas verduras a pesar de que no le gustaban mucho, y muchos pasteles de pescado de Naruto. Entonces le puso el nombre de un ingrediente del ramen. Preguntó Yan mientras todos miraban el cuenco con los ojos muy abiertos. ¿Cómo diablos ese anciano hizo el cuenco tan rápido? Sí, recibió su nombre de un ingrediente del ramen y le encantó. Cuarta pared rota. Nora exclamó con una risita. Esa fue la segunda vez que sucedió. Preferiría llamarse Naruto que algo estúpido como Menuma. Entonces sucedió que llegó el plato de fideos de black y su reacción fue sentarse con la espalda arqueada. Tenía los ojos muy abiertos y estaba bromeando visiblemente, con el pelo colgando de su boca. Sus ojos brillan de alegría y su estómago ruge de placer ante la comida que se ofrece. ante ella. Sus orejas, las orejas de gatito, moviéndose sin parar debajo de su arco. Estaba completamente despierta y ahora parecía que podía besar a Naruto, o casi joderlo hasta someterlo por lo que él había ordenado para ella. Todos reprimen la risa ante eso mientras Black se sonroja de vergüenza por eso. Incluso Wei sintió que salían algunas risitas de ella. Yan, sin embargo, tenía el ceño fruncido. Será mejor que Black no haga eso, de lo contrario, su otro le apagará las luces a puñetazos. Su plato de fideos era considerablemente menos llamativo que el de Naruto, no tenía mucho caldo y la mayor parte estaba en el fondo donde no se podía ver. Tenía una gran bola de fideos que normalmente servían en la tienda. Tenían un aspecto más suave que los de Naruto, cuyos jugos se extraían de las rodajas de cerdo, las verduras y el caldo espeso. Su cuenco era igual de grande y tenía muchas cosas que a Black le encantaban. Atún. Había cuerpos grandes y enteros de atún. El atún estaba fresco y cada atún podía alimentar fácilmente a una persona con su tamaño. También eran atunes enteros, posiblemente desorganizados, a menos que a Black le gustara comerse los órganos del pobre pez. Black comenzó a babear en el lugar de esos fideos. Sintió que su estómago rugía, lo que indica que tiene hambre en este momento. Se vuelve hacia Spirit con una mirada desesperada en su rostro. ¿Puedes traernos algunos bocadillos para comer? En lugar de responder, Spirit simplemente chasqueó los dedos y aparecieron varios alimentos en la mesa. Varios alimentos, desde atún hasta galletas y varios panqueques. Vaya. Black, al igual que Ruby y Nora cuando comieron su comida favorita. Black tomó un atún entero antes de darle un gran mordisco, Ruby tomó toda la bandeja de galletas antes de comenzar a comer y Nora tomó su propia pila de panqueques. Los demás, sintiendo hambre, empezaron a conseguir algo de comida también. ¿Podemos continuar Black? Preguntó Waze, tomando un poco de su ensalada. Black asintió y le dio otro mordisco a su atún antes de volver a la lectura. Black gimió cuando el potente olor a atún llegó a su nariz y pareció enamorarse del plato de fideos. El comerciante asintió hacia Naruto y Naruto le envió un pulgar hacia arriba. Otro cliente le ha lecho viejo. Tus fideos son la sangre que fluye por mis venas. En serio, reemplaza mi sangre con tu caldo. Naruto bromeó con el anciano, fingiendo un tono serio. Su sangre bien podría ser caldo con la adicción que corría por sus venas, lo único que sabía de sus padres era que había heredado su adicción al ramen de ambos. Te siento. Nora suspiró. Si tan solo pudiera reemplazar su sangre con jarabe. Eso sería un sueño hecho realidad. Haré que sigan viniendo. El comerciante le dijo a Naruto, y Naruto se lamió los labios antes de comenzar a cavar en el cuenco con salvaje abandono. En su cultura, era de buena educación soriver fideos, así que eso fue lo que hizo Naruto. Encontró un extremo de los fideos, se lo metió en la boca y comenzó a sorber toda la bola de pasta buena en su boca y en su garganta. No necesitaba respirar, solo comer. Black había clavado un tenedor en un pescado y lo estaba mordisqueando como el animal salvaje que no quería que la gente creyera que era. El grupo miró al Black real, que estaba cortando atún, y luego a la televisión, mientras el otro Black hacía lo mismo. Esos dos realmente se parecen. Ella no compartía la cultura de Naruto, así que clavó su tenedor en la bola de fideos y comenzó a envolver un pescado con ella. Luego volvió a apuñalar al pescado y se comió los fideos y el pescado al mismo tiempo. Naruto se llevó el cuenco a los labios, antes de comenzar a beber el líquido del interior y masticó cualquier trozo de carne de cerdo que quedara después de devorar salvajemente los fideos. Black ni siquiera se dio cuenta mientras hacía esto, o cuando el comerciante le trajo a Naruto otro cuenco mientras Naruto colocaba su cuenco a un lado de la mesa. ¿Cuánto puede comer? Jaune dijo con los ojos muy abiertos. Ese cuenco era demasiado grande para una persona normal, entonces, ¿a dónde va toda esa comida? Este pescado es, Black comenzó a decir entre bocado y bocado, su estómago se llenó rápidamente con el tazón grande, pero no importaba cuánto sufriera, su determinación de comerlo todo iba a prevalecer. Divinidad completa en un cuenco. Haz de este un restaurante de cadena. Black le dio al hombre su genuino consejo. Vendría aquí todos los días y comería este pescado si pudiera, y lo haría si fuera una escuela de formación de Huntsman. Si lo hace, iré allí. Dijo Black, con un poco de pescado todavía en la boca. Ese atún debe estar rico si a otros les gusta mucho. Le hace preguntarse si hay una tienda de fideos en su propio mundo. Tiene una tienda de polvo, pero los tiempos son difíciles porque Wittefang le roba el polvo y sus ganancias ahora son demasiado bajas. No puede permitirse el lujo de abrir una cadena. Tuvo que abrir a simple Watt para compensar las pérdidas de ganancias. Naruto le informó a Black, y ella dejó de comer y miró entre Naruto y el comerciante. Sus ojos parecieron agrandarse. Al igual que el otro Black ante sus ojos entrecerrados ante la pantalla. Ese hijo de puta. Ella siseó. ¿Qué está tratando de hacer ese tipo aquí? Bastardo. Black le dijo con los ojos entrecerrados por un momento y habló en un susurro parecido a un silbido. Las acciones del colmillo blanco afectan a la gente buena y trabajadora. Oye viejo, ¿ven desdusta los faunos? Naruto le preguntó al comerciante, quien asintió con la cabeza. No discrimino. El comerciante habló con sinceridad y Black se sintió mal. Naruto la había traído aquí para ver pruebas de cómo sus acciones pasadas y las acciones actuales del colmillo blanco afectaban a personas inocentes que ni siquiera peleaban. Este amable anciano se vio obligado a trabajar en dos trabajos, posiblemente más, sólo para poder compensar la pérdida de ganancias provocada por el colmillo blanco y sus robos. Eso sorprendió a Black de su lectura. Los dos equipos observaron mientras ella se quedaba allí sentada, atónita y la vieron dejar caer el trozo de atún que tenía en la mano. Sus acciones y las acciones de Witte Fan hicieron que personas como este hombre trabajaran tan duro sólo para compensar la pérdida de ganancias. ¿Estaba realmente tan ciega? Black se sentó por un momento, con su plato a medio terminar, y Naruto miró la forma en que ella miraba el pescado. De repente, mientras podía comer más, se sintió mal por estar comiendo incluso la comida frente a ella. Ella estaba comiendo pruebas visibles y tangibles de los horrores que estaba cometiendo colmillo blanco, y Naruto sabía lo que había hecho cuando se lo mostró. Black de repente se sintió mal y apartó el plato de atún de ella. Podría comer más, sí, y este atún probablemente no sea el del libro, pero aún así, le daba náuseas sólo comerlo. Él no quería ramen, sólo porque tenía hambre, quería mostrarle cuán horribles fueron los crímenes que ella cometió. Estaba haciendo que un anciano amable trabajara hasta los huesos para llegar a fin de mes. Cuanto más lee, más culpable se siente. Los pensamientos que está leyendo regresan a ella con toda su fuerza. Y no puede dejar de pensar en el asunto. Mira, Black, es por eso que voy tras el colmillo blanco. Sus acciones son imperdonables. Hacen que personas que nunca hicieron nada malo sufran por su dolor. Las personas buenas sufren, y a veces incluso mueren, debido a que un grupo de tontos piensa tienen razón y pueden imponer su dolor a los demás, algunos de los colmillos blancos lo hacen simplemente porque odian a los humanos. Naruto le informó con una mirada más dura. Está bien, esto se está volviendo profundo. Dijo Yan mientras Black intentaba encontrar alguna justificación para el colmillo blanco. Pero con el conocimiento que tiene ahora, junto con las pruebas del libro y la televisión, es imposible. Naruto era del tipo que daba una segunda oportunidad, y Naruto estaba haciendo todo lo posible para apoyarle a algunas de las personas que perdieron tanto ante el colmillo blanco. La mitad del dinero que ganó al entregar a los criminales de Witefam se destinó a apoyar a los afectados por sus crímenes. Naruto compró mucho polvo y luego lo donó a lugares que lo necesitaban, y vino a Simplewood para apoyar a un amable anciano con su negocio. Le encantaba el ramen, por eso quería apoyar a un hombre que hacía un excelente ramen y hacerle la vida un poco más fácil. Es un tipo realmente bueno. Dijo Ruby, y todos estuvieron de acuerdo con ella. Capturar delincuentes, dar dinero para mantener a otros y ayudar a un anciano con su negocio. La otra dimensión tiene suerte de tenerlo. Por cierto, Naruto acababa de terminar de comer su plato número 18 de ramen. Vi que. Todos dijeron, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. ¿Cómo puede alguien comer tanta comida? ¿Y a dónde diablos va todo esto? Él come tanto como Nora. Ren dijo con los ojos muy abiertos. Nora podría comerse varios montones de panqueques antes de sentirse satisfecha. Ya no puedo defender sus acciones, esto es mucho que aceptar. Dijo Black. Hablar con Naruto era una cosa, pero que él le mostrara pruebas visibles de lo que ella había causado era algo completamente diferente. Ella entendió por qué él quería meterla en la cárcel ahora, porque sus acciones realmente lastimaron a muchas personas a quienes no pretendía lastimar. Ella no tenía la intención de que sus acciones lastimaran a inocentes, esa era una de las razones por las que creía que quería dejar el colmillo blanco. Estaba cara a cara, comiendo la comida, de un hombre cuya vida ella había hecho más difícil. Eso provocó la conmoción de Black y la tristeza y la culpa la abrumaron. No es de extrañar que Weiss siga diciendo que los colmillo blancos son malos, aunque probablemente no tenga la misma razón que Naruto. Al igual que la otra, entiende por qué Naruto quería meterla en la cárcel. Sus acciones y las acciones de Witte Fan probablemente hayan causado que muchas personas resulten heridas o, peor aún, asesinadas. Ella realmente no había pensado tan profundamente en eso antes, hasta ahora. Esto es determinación, Black, viejo, gracias por ser tan fuerte y siempre intentarlo por personas como yo. Trabaja duro, alimentando estómagos hambrientos y alimentando las armas con munición. Naruto le dijo al anciano, quien le sonrió y se secó una lágrima del ojo. En realidad, nadie le agradeció nunca por trabajar tan duro. Gracias. Dijo Black mientras inclinaba la cabeza hacia abajo y algunas de sus propias lágrimas cayeron sobre la mesa. Naruto tenía razón. El dolor engendró el odio, y el odio engendró a las personas que hirieron a los demás y la culpa. Algunas lágrimas cayeron sobre el libro, cortesía de Black. Sus ojos se llenaban de lágrimas cuanto más leía, y se le escaparon algunas lágrimas solitarias. Yang y Ruby sintieron simpatía por su compañero de equipo. Debe ser difícil ver una causa en la que crees y las acciones que realizaste por esa causa en realidad estaban lastimando a las personas. Ja, te dije que el colmillo blanco era malvado. Waze. Ruby le gritó a su compañera, mirándola. Eso está fuera de lugar. Waze estaba a punto de defenderse, cuando vio el estado en el que se encontraba Black, lo que le hizo estremecerse. No vio que Black se sentía culpable y abrió su gran boca para alardear. Lo siento, Black. Dijo Waze, sincera sobre su disculpa. Black asintió y dijo en silencio que estaba bien, pero no dijo nada. Sin embargo, también dio origen a la bondad. Este hombre había resultado herido, pero también era amable a pesar de estar herido. Era un anciano amable, que experimentó el dolor y se abrió camino a través de él, alimentando a las personas hambrientas y apoyando a los cazadores y cazadoras. Trabajó hasta los huesos, sin agradecer a cambio sus acciones, pero no se quejó y sonrió. Black sonríe entre lágrimas y se seca las lágrimas. Creo que lo entiendo ahora. Black dijo suavemente, hablando sola. Black se secó las lágrimas, porque ahora realmente entendía lo que Naruto estaba tratando de decirle. El dolor permitió que las personas crecieran, pero la forma en que crecían dependía de la persona que experimentaba el dolor. El colmillo blanco había empeorado, mientras que personas como el comerciante y Naruto que experimentaron dolor solo se volvieron más fuertes y amables debido a ello. Pirra sonríe ante eso. La mejor clase de personas son las que mejoraron a partir de ese dolor. Me gustan esas personas. Se pregunta si su otro conocería a Naruto. Sería bueno hacerse amigo de él. Ella lo entiende. Pensó Naruto con una sonrisa en su rostro mientras terminaba otro plato de ramen. Black estaba entendiendo el significado detrás del dolor, el dolor y cómo podía conducir al abondado al odio. Estaba decidida a marcar una buena diferencia, en lugar de fomentar el odio como lo había hecho antes. Black sonríe un poco más, sus ojos se llenaron de determinación. Puede que Naruto no sea real en su dimensión, pero ella lo hará sentir orgulloso. Y ella cree que su otro también lo hará. Naruto se puso de pie, antes de escribir una nota en una hoja de papel mientras Black estaba distraído. Naruto saludó al comerciante antes de irse con una sonrisa en su rostro. Black ni siquiera se dio cuenta de que se había ido. Jan reprimió la risa, sabiendo lo que acaba de hacer Naruto. Teniendo en cuenta la cantidad de ingredientes que hay en ese plato, a Black le resultará difícil pagar esa comida. Creo que ya terminé de comer. Dijo Black, y el comerciante le dio dos hojas de papel. Estimado Black, este será su primer paso para redimirse y su segunda oportunidad de marcar una diferencia real y enmendar sus acciones. De Naruto Black sonrió para sí misma mientras leía eso, preguntándose qué quería decir con el primer paso para enmendar sus acciones. Luego miró la otra hoja de papel y sus ojos se abrieron, se quedó boquiabierto y su piel se puso más pálida. La factura, era enorme. Los ojos de todos se abrieron como platos, especialmente los de Black. Luego entrecierra los ojos antes de fruncir el ceño. Ese bastardo lo hizo a propósito. Espero que mi otro no lo invite a almorzar pronto. Dijo Jan, principalmente para sí misma. Era demasiado dinero para gastar en una comida. Ni siquiera tenía consigo una centésima parte del dinero de este billete. El comerciante clavó un cuchillo en la mesa frente a ella y ella saltó con los ojos muy abiertos. Él le sonrió, antes de señalar una pila de platos, muchos cuencos enormes apilados en lo alto, que necesitaban ser lavados. Black palideció ante eso mientras algunos de los lectores se reían. Sírvete. Dijo Jan, todavía riendo. Odia estar en el lugar de Black en este momento. Black palideció antes de volver a mirar la nota de Naruto. ¡Naruto! Voy a matarlo. Exclamó Black, sus garras comenzaron a salir. Incluso con la amenaza, una pequeña parte de ella se alegra de que Naruto lo haya hecho. Como decía en la nota, esta será una buena oportunidad para redimirse. Los demás todavía se ríen de la desgracia del otro. Quién sabe, Black, tal vez te guste tu trabajo. Ruby dijo con optimismo. Oh, qué razón tenía ese joven cazador. Y ese es el final. Espero que todos hayan disfrutado de este capítulo. A continuación, Black trabaja en el restaurante y el cameo de Jan y Ruby. Luego, Naruto espía al colmillo blanco y descubre que planean asesinar a Weiss. Revise, marque como favorito y síganos, y los veré más tarde.